Renche tenía, es por el símbolo rojo, el Chevrolet Corsevolution, está, pero que arde la disputa, porque todos tienen, hay un empate, ¿cierto? Hay un empate técnico con 1330 puntos. Así es, Rafita. En primer lugar se encuentra con 1330 puntos, Daniela Castillo. Daniela Castillo. En el mismo lugar, Jimena Pereira. Jimena Pereira. Y en el mismo lugar, Pablo Vargas. Pablo Vargas. Que esta semana baila Jaime y usted lo presenta. Así es, presentamos en el símbolo rojo a Pablo Vargas con el tema Jarabe Tapatío. ¡Eso! ¡Gracias! 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 a ella y a Pabariar al Bafochi que me soltó el vestuario y aquí a la niña que me pudiera acompañar muy bien muchas gracias y el aplauso para Melisa la bailarina que acompañó esta tarde a Pablo Vargas el jurado está conversando va a ver que nota le pone a Pablo Vargas por el símbolo rojo pero yo mientras tanto quiero hablar del estímulo que tiene Pablo y cada uno de los integrantes del clan rojo es un siempre la cosa evolución eso muéstremelo por favor maravilloso la evolución toma forma se impone a la moda y lo clásico un prototipo que ya es realidad Chevrolet ¿cómo se llama? Chevrolet Corsa Evolution su potencia y su diseño se fusionan para lograr un estilo inconfundible porque aquí todos vienen a evolucionar Chevrolet Corsa Evolution evoluciona tú también ya pues ¿quién quiere comenzar dando la nota? Janet Pouloa vamos a ver me pareció muy por debajo de tus presentaciones en general me pareció que es difícil igual porque hay varios cambios de ritmo que son como complicados de seguir te perdiste un poquito al principio del ritmo también te quedaste atrás varias veces me fijé mucho en tus pies un 5,2 5,2 están de acuerdo con la nota Edgardo Halle a ver varias cosas Pablo estoy de acuerdo por ejemplo con lo que dice Janet en cuestión de ritmo a mí lo que más me pareció marcado fue el 1,2,3 1,2,3 la parte del 1,2,3 ahí se vio muy clara pero todo lo demás que iban 2 o el 4 estaba como débil en general la presentación fue opaca para colmo de males Pablo una cosa que no debe volver a suceder te pusiste el sombrero al revés muy buena tu compañera me llamaban a hacer las preguntas y estaba todo listo tuve que sacarme el sombrero para llegar a las preguntas y me avise en la última hora y me puse el sombrero al resto fue por una cosa que me apuraron demasiado es muy posible mira Pablo sucede cantidad de cosas tras bastidores detrás de las culisas en el escenario en los camarines pero el público se presenta y viene como espectador simple espectador se haya está enferma tu mamá se te hayan olvidado los zapatos en fin es así desgraciadamente el show es así y esto es una de las características tan lindas de este programa tal como decía Rafa el otro día este programa es en vivo ¿me tú? entonces es importante es tan vivo que a él le tocó el sorteo que se hizo el viernes y le tocó el lunes el lunes bueno así de vivo y además Pablo lo está estudiando pitutea tiene que haber ido a andar collo como estaba promoviendo el viernes entonces tuvo poco tiempo para prepararse bueno pero le tocó el lunes pero mira Pablo volviendo volviendo al asunto del sombrero no es que sea terrible pero son detalles y un artista al igual que cualquier otro producto tiene que cuidar siempre los detalles cuida también de cuando te toque juntar los pies después de un zapateo bueno que sea realmente junto que no quede una posición intermedia yo te doy un 5-4 un 5-4 Jaime Coloma Jaime Coloma el público está contento don Jaime a ver Pablo la verdad me llama la atención o sea cuando vi el tipo de prueba pensé que tú ibas a hacer una cosa increíble y de verdad estoy de acuerdo con todo lo que han dicho me llamó la atención yo creo que estás cansado no sé probablemente trabajaste mucho el fin de semana pero la verdad te veías débil yo creo que eso fue lo que más a mí me llamó la atención el ritmo que le imprimiste al baile fue débil yo he visto jarabe tapatido en otras partes en México concretamente y es muy potente es una muy bonita presentación bueno espero que esto no se repita un 5-5 un 5-5 ¿qué promedio tenemos para la presentación de Pablo Vargas? 5-3 un 5-3 bueno yo sé que Pablo no va a estar nada contento con su nota pero Pablo este programa es así te tocó el día lunes y tú te has el fin de semana estás estudiando tuviste pruebas en la tarde lo sé porque lo comentaste en el locker del lado cuando estabas en maquillaje y te escuché no eso es lo único que digo que yo nunca llego acá reclamando que no tuve tiempo que me avisaron a última hora y lamentablemente no es parejo no bueno te tocó nomás pues hoy día hay otro que le va a tocar el viernes y va a tener más tiempo como tú quizás otro día tuviste más tú tuviste otras veces que te ha tocado el viernes ya Paulito el aplauso del público para Pablo muy bien que te ha tocado